Cuatro Sirios encendidos ¡Ay! ¡Qué delorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro Sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón ¡Cómo sombra vagará! Y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios Todo se nota impunemente, y tú mataste mi amor A través de la montaña, voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto, una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro Sirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón Como sombra vagará Y será tu maldición, que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios No se mata impunemente, y tú mataste mi amor No se mata impunemente, y tú mataste mi amor